¡Vení, Lucio, hermano mío! ¡Cantemos juntos, papá! ¡Un voto, Facundo, querido! ¡Y más si son esas chacareras del monte, hermano! ¡Y que suenen esos violines! ¡Adentrino! ¡Canta la aurora, canta los grillos, canta el amanecer! ¡Canta guitarra, caja encordada, canta mi padecer! ¡Canta la tierra, canta mi pena, canta la soledad! ¡Cantan los hombres, gritos del monte, canta Vidalita! ¡Canta mi madre, canta mi padre, canta mi quebracha! ¡Canta Paloma frente a mi alcoba, canta Luna de azar! ¡Canta mi alma, canta para no llorar! ¡Cantando riego la tierra, cantando la pena, se alegra y se va! ¡Canta los días, canta la noche, canta el atardecer! ¡Canta mi alma, tierra añorada, canta salta de ayer! ¡Canta la chicha, canta las carpas, canta hasta el madrejón! ¡Canta la loja cuando se antoja, canta el tallo y la flor! ¡Eso es cierto! ¡Canta el silencio, canta el hornero, canta el lindo el surzal! ¡Canta el aroma y yo me enamoro cuando te veo bailar! ¡Canta mi alma, canta para no llorar! ¡Cantando riego la tierra, cantando la pena, se alegra y se va! Gracias.